Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del grupo élite de la Policía Estatal Preventiva se suscitó la tarde de este sábado en la colonia Nuevo Culiacán, dejando como resultado nueve personas detenidas, el aseguramiento de una casa y dos armas de fuego. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detallaron que en el enfrentamiento lograron escapar hombres armados en un vehículo. Carlos Alberto Hernández, subsecretario de Seguridad Pública, informó que se dio un reporte al sistema de emergencia 911, donde indicaban que se estaban realizando disparos de arma de fuego en un domicilio que se ubica por la calle San Ignacio, y que al acudir los elementos del grupo élite fueron recibidos a balazos. Agregó que siete personas fueron detenidas y dos más de los agresores resultaron heridos. Se dijo que en el interior del inmueble quedaron las armas de fuego y varios casquillos percutidos de diferentes calibres. En estos hechos no se reportaron personas fallecidas. Bueno, primeramente comentarles que hubo un reporte a través del C4, en donde se estaba informando que en esta calle y en un domicilio había personas que se encontraban con armas y que estaban efectuando disparos. El reporte fue atendido por personal del grupo élite de la Policía Estatal Preventiva, y cuando arribaron al lugar de donde estaba precisamente este evento, pues fueron agredidos ellos con disparos de arma. Las personas que estaban aquí, un vehículo que se encontraba en el exterior alcanzó a escapar. Iban personas también armadas. La gente que se quedó adentro, pues quisieron impedir que el grupo entrara efectuándoles disparos. El grupo entra, y bueno, pues tiene ahí una confrontación. Hay dos civiles heridos, inmediatamente son trasladados al hospital, se pide la asistencia del servicio médico, y las personas que se encontraban en el interior también son detenidas. En total son siete, más los dos que están en el hospital, en total serían nueve. Hay dos armas que están ahí en el lugar, hay diferentes cascajos también en el piso, y bueno, en este momento, a partir de este momento, todo lo que hay en el interior y todo lo que va a pasar después, ya va a formar parte de una carpeta de investigación. Se van a poner a disposición de la autoridad competente en este momento, y se van a elaborar todos los procedimientos.